Bueno, quiero desmentir que yo haya hecho bajar a Johnny Viale y a Eduardo Feynman de la mesa de Juana del sábado. Es más, Juana me llamó y me dijo, ¿querés que los bajes? Los bajos, pongo, tenemos opinión fijo y firulete. Le digo, no, dejalos, está bien. Gracias. ¿Por qué opinión fijo? ¿Dónde la llamaste? Porque no usa celular. ¿No lo pones? ¿Eh? Largó el celular. Yo tengo como comunitario, tenemos un teléfono privado. Y nunca quise decir nada, pero tenemos una red entre ella y yo privada. ¿Tenés una historia vos con Juanita? Yo no. Yo no. Pero quiero decir que somos amigos. Un día venía por Lugón y veo una camioneta toda sucia que se me tira encima. Y digo, me van a matar a Juana. ¡Para mí! Es divina, la verdad que es divina. Que lave la camioneta. Sí, no, pero es divina. Bueno, el sábado la vamos a ver ahí con Feynman. ¿Podrías venir, no vos también? ¿A qué? ¿Eh? No los quiero opacar. ¿No nos querés opacar? No, no. ¿Quién sos? No los quiero opacar, vos sabés. Escuchame, ¿sabés a qué nota tengo hoy, no? No. ¿A quién tenés? ¿Conocés a una señorita que se llama Echecopar? Ah, hoy tenés a mi hija. Están todos, mira, con mi hija. Estamos todos, estamos todos con el culo en las dos manos. María Paz. Yo tengo un terror, un terror. Nos preguntamos al padre si autorizaba la nota, nos dijeron sí, sí, sí. Y nos mandamos. Tiene 37 años. Bueno, no importa, no importa. Ella debería tener terror, me parece. Sí, claro, no. Ella debería tener terror. Yo no la conozco, no sé con qué van a encontrar. Es buena chica, es muy buena piba. Lo que pasa es que María se dedicó ahora, no sé, me enteré hace un día que salió. Lo que sé es que de esta mañana me dicen, los Twitter te están matando a vos, acomodó a la hija. ¿A dónde? ¿Por qué acomodó? No es nada. No es nada, es militante de, está con Ritondo, creo. Claro, ayer se juntó con Ritondo, por eso le vamos a la nota. Pero honestamente te digo, que no tengo idea de nada. Ok. Te espero de verdad. No, no, está bien. Y ya es que le aconsejé, hoy hablé con ella, le vas a seguir con Johnny, sí. Simplemente decirle que él conoce muy bien lo que es el apellido. Eso es mi primera o segunda pregunta. Te caí en la segunda pregunta. No, bueno. Porque al ser el hijo de Mauro, de Babi, tenés que empezar a romper un montón de prejuicios. Eso. A mí me interesa mucho llevarla por ese lado. Pero yo llegué por mí, no llegué por mi papá. Y vos llegaste por vos, no llegaste por tu papá. Eso me hace acordar a mi mujer, a mi actual pareja, que es de una familia bien, pudiente. Claro, claro. Entonces yo me compro un auto y me dice, que bien que andá. Pero anduve bien toda la vida. O sea, laburo, flaco. Nadie me regala nada. Y viajo y me dice, me la agarpe yo. Entonces tenés que pelear contra los prejuicios argentinos. Cosa que ya no me importa demasiado. Y un temón que es que te vaya bien está mal visto. Claro. En la Argentina es una lástima eso, ¿no? Porque en otros países no está mal visto que te vaya bien. Hay que, además... Al contrario. Pasá con muchos hijos de políticos, ¿no? Por más que te empuje tu viejo, si no tenés talento... Alfonsín. Alfonsín. Mirá lo que tuvo. Es un buen ejemplo. El mejor. No, Ricardo, no es que no tenga talento. Sorprendió a todos con esta decisión que tomó de pegarse tanto al kirchnerismo, ¿no? Exacto. Yo le he hecho un montón de notas a Ricardo cuando era opositor al kirchnerismo. Seguro. Yo lo siento como una traición. Como a Moró. Mucho... Moró siempre fue... Sí, pero era muy radical y yo también lo siento como una... Permitime que yo milite... Sí, no, no, no. Te lo banco. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sentirlo? Bueno. ¿Quién son los nuevos dueños? Sí, sí, están vendiendo. Ah, bueno. ¿Compraron ya? Era hora que vendan. No, porque apareció la billetera, entonces ahora estamos... Sí, sí, apareció, apareció. ¿Está la plata? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, avísense si hay cambio de programación o algo, ¿eh, muchachos? Nosotros seguimos, ¿no? A Feynman, sáquenlo. Y a Majul. Y a Plájer. Y a Plájer. Que todavía no debutó. Sí. Aprovechen y sáquenla. ¿No debutó Plájer todavía? Sí, ya. ¿Cuándo debutá Plájer? Pagano me mintió. El lunes. Ah. El lunes. Escúchame, hoy se va el negrito oro. Me dijeron... ¿A vos te pidieron que...? Sí, le mandé un... No, no quiero spoilear la sorpresa. No seas muy juro, no. Yo, ¿qué querés que haga? Me pidieron que le mande una puteada. Sí. ¿Qué querés que...? Lo conozco hace 40 años. Tantas. Tantas que no sé. Bueno. Estoy pensando cuál. Pero mimos tienen que ser. Y obvio, obvio. Mínimo. Mimos, mínimo. Sí. Bueno, no, pero estábamos hablando de esto. De la lucha a veces de mostrar que uno... Ah, estábamos hablando de que la Argentina al que le va bien no lo quiere mostrar porque le da vergüenza porque lo cagan a pedos, porque en Estados Unidos no es así. Y estábamos hablando de Alfonsín y de Moró. Es que en el mundo no es así. En el mundo si te va bien te dicen lo felicito. Claro. Y a alguno que está por ahí le dicen haga lo mismo que el señor. Claro. Pero acá, si te va bien robando, te dicen hacete política. Pero igual con el tema de los hijos, ayer lo hablábamos. Sí. Con el tema de Bepo. Si Eugenio Bepo hubiera ganado el premio Conex, su padre Fabián, que también es periodista, no hubiera tenido mucho, digo, estará orgulloso, pero tuvo esta desgracia que mató a una persona con el auto, no es culpa del padre. No. Entonces lo que haga tu hija después podrá ser una brillante política y vos tendrás tu mérito hasta ahí y podrás ser una corrupta y tendrás tu culpa hasta ahí. Y si es una corrupta la voy a denunciar. No va a ser corrupta porque uno es... No, pero te digo, pero vos sos igual que yo. Te entiendo perfecto. Yo diría, salgo y digo, mire, la verdad, con todo... Con mi hija estuvo mal salir, lo conté. Pero los hijos sí, ahí no estoy tan de acuerdo, los hijos sí son como los padres en cuanto a los valores morales. Ah, eso sí. La ideología va y viene, puede cambiar, pero los valores morales son innegociables. Yo a mi viejo sí tengo esa referencia. Digo, discuto todo el tiempo por otras cosas, política, economía, fútbol, pero valores morales sí, eso es innegociable. Eso es innegociable. Cuando vos te dicen, cuando vos... Yo a mí siempre me crié en la calle. Me dicen, mirá, yo anduve entre chorros, entre 8.40, entre falopero, vendedores de merca... Claro. Y no... No te privaste de nada. No. Es que en la calle no te privás de nada. Pero tenías una base, ¿no? Pero yo digo, esto no, esto no. Alguien dijo el otro día algo muy inteligente. Yo las ruedas en el barro no las meto por nadie. Claro. O sea, sé lo que no hay que hacer. Entonces, vos cuando vivís en la calle... Yo me crié en la calle. Pero porque quise, por opción, me crié. Y si todo lo que me dicen... Bueno, alma periodista. Te dicen, che, en la esquina está hablando un ladrón. Vas y escuchás. Está con vos que le digas, llévame a robar. Tampoco denunciarlo. Claro. Escuchar. Y aprendés muchas cosas en la calle. Pero por eso digo, vos cuando te criás con un padre o una madre o los dos, que vos ves que laburan todo el tiempo, que se levantan a las 5 o a las 6 de la mañana, que son disciplinados, que no joden a nadie, que no les gusta joder al otro, que no rompen los huevos, que hacen lo suyo, laburan bien, mal, más o menos, laburan. Vos tratás de seguir ese modelo. Entonces, a mí me parece que ahí hay continuidades innegociables. A mí de María no me preocupo yo, sino me preocupa la madre. Porque fue tan buena mujer, tan honesta, no porque esté muerta, tan transparente, tan maravillosa con ellos, que les robó ese pedazo de picardía que uno tiene que tener para defenderse de esta jungla. Y es brava la política. Porque Adriana era una mujer que encontraba 100 dólares y andaba todo el día preguntándole a todo el mundo de quién era. Muy buena. Fue una madre maravillosa. Son los que son mis hijos por la madre. ¿Y María cómo es? Y María tiene el carácter mío, la blandura y la transparencia de la madre. Y se va a meter en política con esa blandura que decís vos, le tenés que hacer un camarazón. Por eso te dije, es lo que me preocupa. Porque es muy inteligente, muy pesante. ¿Te preguntó hoy? No, yo me enteré porque vi en internet a Ritondo, me lo mandaron. Pero no la llamaste, le dijiste, ¿qué hacés? No, no. Antes me había hablado hace 15 días, mi compás me están ofreciendo de varios partidos políticos que me meta, porque la sigue mucha gente por internet. Le digo, tenés cuidado María, no vayas con cualquier chanta. Claro. Yo lo quiero a Ritondo. Y como Ritondo es mi amigo, honestamente, y sé que va a cuidar a mi hija, no a la chica que va a hacer política. Claro. ¿Qué edad tiene tu hija, Babi? Soy 37, no es negro. Ya está. Ya está, es bien. Me da a cuidar más. No, no. Me da a cuidar más. 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 Pero sí, siempre es mi hija. Tenés la cara de preocupado. Claro. Hoy me llama Federico. Es el talón de Aquiles. Descubrimos el talón de Aquiles. Obvio. Y hoy me llama Federico, mi otro hijo. Me llama un más chico. ¿Viste lo que está haciendo María? No, tranquilo, tranquilo. Está todo. No tengo nada que ver yo. Dejala. ¿Por qué no? Ahora, ¿quién soy yo? Hoy le puse a Fede. Fede, ¿quién soy yo para decirle que no? No, obvio. Es su vida. Ahora, fíjate la imagen que tenemos de la política, que lo primero que nos surge es cierto miedo, rechazo. Sí, pero obvio. Yo creo que si hubiese puesto, mira, María está haciendo narcotráfico en la frontera, nadie me llama. No pasa nada. Se dedica a la política, está llamando todo el mundo. Es que es Argentina, no es Noruega, muchachos. Se está haciendo una política argentina. Exactamente. Pero yo creo que, creo que es una buena carrera, o por lo menos uno más para hablar del lado nuestro. Porque si seguimos dejando a las chiques, nos van a pasar por arriba. A las pibis. A las pibis. Ahí tiene que haber mucha gente del otro lado que se involucre. Te voy a preguntar, debe estar escuchando tal vez, si va a ser candidata. No sé. Candidata a diputada. No sé, bueno, bueno, bueno. Lo único que le dije, por favor, cuidado, porque todo lo que decís, después te lo dan vuelta, te matan, te cocina. Hay que coacharse, porque frase fuera de contexto, sonaste. No digas nada, no te vayas. No la condiciones. Dejala que es grande, sabe, no le rompas. No, no. No le rompas. Que a ella le hagan lo que quieran. Pero que a mí no me toque. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.